en el Cochabamba, pues estaremos revisando, actualizando cuál es la situación del clima, la calidad del clima ha mejorado, ha disminuido la contaminación gracias a estas lluvias que se han estado registrando, este descenso de temperaturas, pues todos estos datos los tendremos a continuación junto a la Interam, quien es el responsable de la red Mónica, que monitorea la calidad del aire y por supuesto además con estas diferentes actividades que se vienen desarrollando en diferentes fechas del año, ¿Cómo está Alain? Bienvenido, es un gusto que nos esté acompañando, muchísimas gracias por atendernos y por este tiempo que nos brinda como siempre y todas las tardes al lado verde. Muy buenas tardes Lorena, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la entrevista. Este último periodo Alain ha estado lloviendo bastante en Cochabamba, sin embargo es importante mencionar y recordar una vez más que Cochabamba se caracteriza por ser una de las ciudades que se presenta mayor cantidad y altos índices de contaminación, ¿Estas lluvias han ayudado a que puedan disminuir estos niveles? ¿Ha mejorado la calidad del aire en este último periodo? Sí, sí, correcto, debido a las lluvias obviamente hay un descenso de los niveles de contaminación atmosférica, tenemos nosotros un equipo situado en la parte extremo sur de la ciudad, específicamente en predios de la fuerza aérea, es un equipo de precipitación el cual monitorea cada 15 minutos. Tenemos los valores acumulados que hemos tenido en las fechas del 4, el 6 y el 7, que han sido los más elevados, entonces se ve claramente como los niveles de contaminación atmosférica, especialmente el de material particulado, estando por un promedio de los 90 microgramos por metro cúbico, se da el efecto de las lluvias, este se reduce a 45 microgramos por metro cúbico, entonces hay un descenso casi del 50% por estas lluvias, hay un lavado de la atmósfera, es obviamente es muy beneficioso, ya que no pierde fuerza, pierde fuerza al no concentrarse en su magnitud, la contaminación atmosférica, entonces es bastante débil, hay una dilución muy fuerte, y gracias al lavado por estas lluvias, entonces tiende a disminuir los niveles de contaminación atmosférica, luego al día siguiente, un sábado 5, tenemos un sol de pleno, obviamente los niveles de contaminación aumentan, no tenemos las lluvias, y llegamos a un valor de 150 microgramos por metro cúbico, y los días 6 y 7 tenemos de nuevo una precipitación bastante fuerte, llegando a un máximo de 1.4 milímetros el día 7 de octubre a las 2 y 15, posterior a esas lluvias, se vea el mismo fenómeno, Lorena, descendiendo los valores a 75, 74 microgramos por metro cúbico, entonces esto de las lluvias es muy beneficioso, si tenemos días continuos, obviamente mejora la calidad del aire, mejora el índice de contaminación atmosférica, estamos muy muy por debajo del límite previsible de lo que indica la ley 373 de los 150 microgramos por metro cúbico, y también en un cierto valor nos encontramos todavía en una situación regular a buena, tomando en cuenta lo que indica la Organización Mundial de la Salud, ¿no?, de 50 microgramos por metro cúbico. De todos modos, entramos esta época de verano de lleno, próximamente las lluvias van a ser mucho más intensas, entonces vamos a tener un índice de contaminación atmosférica, una calidad del aire en los cuatro puntos automáticos de una situación buena de calidad del aire, ¿no?, entonces va a ser muy beneficioso para la población aquí en la ciudad de Cochabamba, entonces tener la presencia de las mismas, y obviamente de cierta forma también bajan estos grados en salud, ¿no?, para estas personas sensibles a la contaminación atmosférica. En época de lluvias en Cochabamba, que sabemos que también son favorables, ¿no?, para poder disminuir estos niveles de contaminación que se registran, aproximadamente se tendría un porcentaje de cuánto es que se logra disminuir tan solo en esta época de lluvia, y también una consulta más, por favor, tomando en cuenta que en Cochabamba se vienen realizando diferentes actividades, el día del peatón, incentivando a utilizar también la bicicleta, este domingo 20 de octubre que se desarrollaron estas elecciones generales, la población también aprovechó para poder salir a las calles, pero sin sus motorizados. ¿Esto también ha colaborado al aire? Correcto, correcto. Primeramente, lo que indicas, ¿no?, un día de lluvia, un día de lluvia reduce, reduce más o menos, estamos hablando de una, de un 50% en un día de lluvia, ¿ya?, los niveles de contaminación atmosférica, y si tenemos días consecutivos, varios días, entonces esa disminución es mucho más fuerte, hablamos arriba del 80%, entonces es muy beneficioso. En lo que respecta al día de elecciones presidenciales, que acabaría de pasar este 20 de octubre, obviamente los niveles de contaminación atmosférica se han reducido drásticamente. Mira, el día sábado 19, Lorena, nosotros llegamos a un valor máximo a las 19.45, y de 193.7 partes por billón, en cuanto al contaminante de óxidos de nitrógeno. Ya se da la restricción a partir de las 0 horas del día domingo 20, los valores oscilan debajo de los 5 ppd, teniendo un promedio de 4 ppd, lo que significa una disminución de la contaminación atmosférica de un 97%. Ya más o menos por las 19.30 a 20, 20 horas, sutilmente van saliendo las movilidades, ¿no? Tenemos valores de 30 a 40 ppd, y el día lunes, nuevamente llegamos con valores sumamente altos, estamos hablando de valores de 250 ppd, en las primeras horas de la mañana es donde tenemos la actividad humana. ¿Qué es lo que necesitaría Cochabamba para que ya no exista este problema, estos niveles de contaminación? Tomando en cuenta que se ha estado trabajando también con el tema de las ladrilleras, para que puedan ser trasladadas hasta otros sectores, el parque automotor también, que contamina entre el 90 al 98% aproximadamente, ¿qué es lo que necesitaría Cochabamba para que pueda tener esos límites permisibles? Y al momento de ver el cielo, claro, porque a veces uno piensa y dice, está nublado y hace frío, pero en realidad es la contaminación que se registra. ¿Qué hace falta entonces para poder solucionar y disminuir todo aquello? Ya hay varias acciones, ya que se han ido contemplando, este no es de la noche a la mañana, Lorena, obviamente es de largo aliento. Tenemos, por ejemplo, como dices, el vehículo, más del 90% es atribuible a este, un 10% estaríamos hablando lo que son las ladrilleras y terceras caleras, un 7% y un 3% de esa masa de las industrias, de las pocas industrias que tenemos dispersas por la ciudad. Las acciones concretas, ¿no? Es al vehículo, tener buenas condiciones técnicas, es lo que hemos venido nosotros indicando, socializando al conductor durante ya más de una década con estas campañas de aire limpio, la medición gratuita de emisión de gases de escape vehicular, en las cuales se le indica, ¿no? De mantener en buenas condiciones técnicas, realizar el mantenimiento periódico, esto conlleva a llevar a cabo un trabajo mecánico en lo que respecta, pues, un afinado de motor, un cambio, una limpieza de las bujillas de los ingestores, cambio de filtro de aceite, de aire, de gasolina. De esa forma tú vas a poder reducir por vehículo en un 30, 40% sus emisiones contaminantes, ¿no? Y vas a tener cierta reducción de la contaminación atmosférica, no del todo, pero ya es una acción muy importante. Otro es el transporte masivo, ¿no? No, no, las personas deberían utilizar mucho más, ser más frecuente este uso de transporte masivo y no estar utilizando un solo vehículo por persona, ¿no? Que sus emisiones también son sumamente elevadas. Otra acción, lo que es el repoblamiento forestal urbano, ¿no? Plantar los arbolitos, obviamente, ayuda a mitigar estos niveles de contaminación atmosférica. El uso de la bicicleta como un transporte limpio, no contaminante, que también ayuda a bajar los niveles de contaminación atmosférica. ¿Por qué no pensar en lo que son los autos eléctricos, ¿no? Y pensando ya renovar en ese sentido para bajar del todo si tú quieres ir apuntando y dejar de estar consumiendo los combustibles fósiles que prácticamente nosotros quemamos durante todos los días, durante todo el año, ¿no? Y es la contaminación presente que está aquí en la ciudad de Cochabamba. Y como dices, es mucho más notorio, es mucho más visible este smoke debido a la inversión térmica en la época de invierno. Tenemos temperaturas debajo de los cinco grados y entonces la presencia de la térmica, de esta bruma que nosotros vemos en el horizonte, queda a un nivel respirable de la persona y obviamente los efectos en la salud son evidentes. Exactamente. Y el tema también del plantado de los árboles es sumamente importante para que pueda purificar todo este aire. Es por ello que se tienen diferentes campañas de reforestación en diferentes lugares, entre ellos el Parque Nacional Tunari. Una última consulta, por favor. Hace unos meses, pues, se ha informado mediante, se ha dado a conocer mediante estudios que se han realizado señalando que Cochabamba sería la tercera ciudad más contaminada de los países en la región. ¿Es correcto este dato? ¿Se mantiene este lugar o ya vamos mejorando poco a poco con las diferentes acciones y medidas que se van tomando? A nivel Latinoamérica, a nivel Latinoamérica, Lorena, nosotros seguimos conservando esa situación. Cada año se van incrementando la cantidad de vehículos, tenemos más de 250 mil vehículos, ¿no? Entonces, de acuerdo al dato que nos da el RUAS, son mil autos, ¿no? Que se van ingresando aquí a la ciudad de Cochabamba, entonces esto se va acentuando, va incrementándose los niveles de contaminación homoférica. Entonces, si hacemos una relación actualmente con otros países, estaríamos más o menos al mismo nivel, entre un tercero a cuarto lugar, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias, Alain. Ha sido un gusto que nos esté acompañando desde Cochabamba, actualizando cuál es el panorama, cuál es la calidad del aire que se registra actualmente, tomando en cuenta estas últimas lluvias que se han estado viviendo en Cochabamba. Muchísimas gracias y lo estaremos aguardando en una siguiente oportunidad. Ok, muchas gracias, Lorena, por la invitación. Que tenga un excelente día. Bien, cuando son las 14 horas con 45 minutos, hemos actualizado la calidad del aire en Cochabamba. Momento de hacer una pausa, aguárdenos, ya volvemos.